A su nombre y quiero compartirlo con dos Palabras dos historias que ya mencioné Ya pero la quiero recargar aquí primero Lea la biblia conmigo en primera de Samuel 22 versículo 1 están listos para Esto y vamos a hablar algo de abacú También escuche bien si primera de Samuel 22 versículo capítulo 22 versículo 1 si lo tienen griten un amén que se Escuche lo que dice yéndose luego David Y allí huyó a la cueva de Adulán a donde Huyó a donde huyó y cuando sus hermanos y Toda la casa de sus de su padre lo Supieron vinieron allí a él y se juntaron Con él los afligidos quienes todo lo que Estaban endeudados que bonita compañía Para un rey y todo lo que se hallaban en Amargura de espíritu y fue jefe hecho Jefe de ello y tuvo consigo como 400 Hombres que hasta el momento no eran Valiente eran gente endeudado amargado y Despreciado cuánto bendicen a Dios ahora Cuando tú mira esto te van a dar cuenta de Un punto importantísimo y yo quiero que Pongan atención la gente que dicen que no Tienen ministerio porque con lo que van a Oír se van a dar cuenta que si han tenido Siempre un ministerio y que lo tienen de Una forma o otra lo que pueden mirar es lo Siguiente si tú lees la historia de David Desde que él fue ungido con Samuel si tú Lees la historia él fue por mucho tiempo Pastor de ovejas si o no Él mató a Goliat él se hizo parte del Ejército de Saúl ahora fíjate que Mientras David estaba pastoreando oveja Nadie se le acercó No hubo un enlutado ni un amargado ni un Endeudado mientras él era pastor de oveja Nadie se le acercó para ser ayudado por David diga conmigo la unción que tú Tienes será identificada por la gente Que te rodea me voy de este lado yo Quiero que sepas que la única forma de Date cuenta cuál es el tipo de unción Que tiene no es cuando un profeta venga De África y te la diga la única forma o Una de las formas para darte cuenta la Unción que tiene es con el tipo de gente Que te rodean yo sé que están durmiendo Pero se lo voy a decir otra vez Si la gente que te está rodeando van a Entender ahora son gente que están Endeudado con pobreza que necesitan que Tú lo ayudes con la renta que necesitan Que tú le dé 20 dólares para la gasolina Significa que la unción que te cayó es la Unción de riqueza porque Dios no va a Dejar que nadie se te acerque si tú no Tienes la unción para ayudarlo y yo no sé Si estás aquí hoy si porque si tu problema Es que no tiene para comprar gasolina la Unción que tú necesitas de mí no es la de Sanidad porque tú estás sana la que Necesitas una unción que te prospere que Te libere del nivel aleluya financiero en Que está de la economía que tiene no sé si Me entienden pero si la gente que te Rodean son gente que se endemonean cada Rato caen pataleando y botando espuma Están siempre endemoniados significa que La unción que te cayó arriba es la unción De liberación no sé si me doy a entender Todavía si los vecinos que te tocaron Siempre le duelen los huesos orarte por Uno que tiene dolor de cabeza el otro Tiene cáncer y siempre los enfermos te Están buscando para que ore es que la Unción que te cayó es la unción de los Milagros la unción de sanidad habrán En calaba Dios así que no menosprecie la Gente que te rodea porque ellos van a Decir el tipo de unción que cargas Encima la necesidad de la gente son las Que identifican la unción que cargas Yo no sé si ustedes están aquí todavía Le doy algo más todavía por eso es que Dios permite que los enlutados los Amargados se acerquen y los endeudados Se acerquen a David porque la unción de Ese hombre era la unción del rey y sólo Un rey podía quitar la amargura Devolviéndote un gozo sólo un rey Podía pagarte las deudas habrá quien Calaba la gloria de Dios así que Prepárate porque hace años que Dios Te está gritando la unción que tiene pero Tú te esperando que venga un profeta de Allá de Juan de los palotes y te lo Diga la gente que te está buscando ellos Dicen la unción que tienes encima Alguien dígame ¿Me sigue? ¿Por qué nadie buscó a David mientras Pastoreaba ovejas? Porque no tenía la unción La gente comienza a querer estar cerca De usted cuando hay una unción que lo Libera Porque no hay una cosa que perciba Más la unción que la gente con Necesidad Cuando la gente tiene necesidad Percibe quien se la puede suplir Sin que nadie se lo haya enseñado Ese don Saben que en ti hay algo y se acercan Y tú dices ¿Por qué que a mí siempre Me toca a los locos? Te están enseñando para que fuiste Ungida Así que no salga corriendo de esos Locos Esos locos son los que están aprobando La unción que tienes Esos locos son los que están Testificando para que fuiste Ungido Habrá alguien que hablaba La gloria de Dios Sigo paro Sigo paro Yo necesito que sepas Que todos ustedes tienen un ministerio En diferente forma En diferente área Así que no te quejes por la gente Mala que te rodea Porque a los ungidos Los que los rodean No todos son buenos Los rodean gente amargada Gente sin visión Dígame cuál era el siervo de Eliseo Un tipo que no veía Y ese ¿Cuál era el siervo de Eliseo? Otro que no veía nube Así que si la gente Que te rodea Nunca entiende la palabra Es que Dios te dio sabiduría Para enseñarla Déjate rodear Por lo necesitado Y te diré la unción Que tienes encima Dime cuáles son La gente que te rodea ¿Alguien que hablaba La gloria de Dios? Dile a alguien ¿Cómo me doy cuenta Cuando tengo una visión? ¿Cómo me doy cuenta Que la visión que tengo Es de Dios? Porque cuando tienes una visión Te controla entero La visión nunca es controlada por ti La visión te controla a ti ¿Cómo te das cuenta Que tienes una visión? Cuando habla visión Sueña visión Cuando la visión es de Dios Controla tus sueños Tus tiempos Tu tiempo Tu bolsillo Tu pasión No hay algo que esta pasión Es más que eso Que Dios te ha puesto Y está dispuesto A dar lo que sea Por llevar a cabo A pagar lo que sea Por llevar al cumplimiento Esa visión ¿Cuánto bendicen a Dios? Dígale a alguien Prepárate Porque los enlutados Van a llegar Así que yo creo Que alguien aquí Debería estar diciendo Vénganos amargado Identifiquen la unción De rey que tengo encima Que vengan los endemoniados Para que identifiquen La unción de liberación Que tengo encima Hay alguien Que grita ¡Aleluya! Pastor por es que A mí siempre me tocan Mujeres violadas Destruidas Desanimadas Que están en el suelo Parecen un pedazo De carne Todo destruido ¿Qué hago? Dios te dio La unción De restauración Si no se destruyen Los muros De Jerusalén Nehemiah Nunca hubiese sido Conocido Como el reparador De muros Como el que Construye las murallas Habrá alguien Que alaba a Dios Así que no menosprece La gente que te rodea Deja que tu unción Lo libere Deja que lo que tienes Encima Bendiga al otro Deja que el don De Dios Que hay en ti Le caiga encima Aleluya Beneficiando Y bendiciendo a otro Pastores Que todas las muchachas Que vienen a cantar Cantan como un gallo Borracho Dios te dio La unción Para preparar Esa voz De esa gente Hay alguien Que diga Aleluya Aquí Hay alguien Que diga Aleluya Aquí A su nombre A su nombre Fíjate algo Y concluye Paso a la próxima palabra Dios no permitió Que los elutados Se acercaran a David Cuando era rey Cuando fue rey Porque cuando ya Tu visión Cuando ya tu unción Es completa Todo el mundo Quiere estar cerca Cuando tu sueño Es realizado Todo el mundo Anhela Cenar con el rey Pero cuando estás En la cueva De Adolán Solo los que necesitan Tu visión Se acercan Solo los que van A ser parte De tu reinado Llegan La gente La gente Que llega a ti Después que tu fuiste Posicionado En el sueño En la visión En el reinado No confía Muchos en ellos Al menos que Dios No te lo revele Confía en aquellos Confía en aquellos que confiaron En ti Cuando tu estaba Sin ropa De rey Cuando tu estaba En una cueva Que te rodeando Manso Manso Porque ellos Van a identificar La gloria Que Dios puso Dentro de ti Alguien puede entender Eso si o no Aquí Sentí un rayo Que me bajó Por la cabeza Y me recorrió El cuerpo Ahora mismo Aleluya Esta atmósfera Cambió Dile a alguien Dile a alguien Ese vecinito Que está al lado tuyo Que te da agua Bebé Es el que está Diciendo el poder Que tu cargas Encima Aleluya Si en tu barro Hay muchos brujos Porque la unción Que carga Es para rechar Fuera la brujería Es para reprender Los demonios Jesucristo Digo que una luz No se esconde Una luz Se pone en alto Dígale Que está al lado tuyo Yo no corro Que corre el diablo Yo no corro Que corra Satanás Yo no corro Que corra La miseria Habrá alguien Que diga Aleluya En esta En esta preciosa En esta preciosa noche Es tiempo que la iglesia Se pare Y le diga Al diablo Dios me ungió Para hacer milagro Dios me ungió Para libertar gente Dios me ungió Para restaurar Cuando usted nunca lee Que David en la cueva de Adonan Se queja Por la clase de gente Que lo rodea La gente que se queja Por la gente que lo rodea Es porque el mismo Ni siquiera Sabe Quien es Aleluya Aleluya ¿Están aquí? Hay gente que vive Quejándose del equipo Que tiene Ay padre Me estoy profundo Hay gente que vive Quejándose De la gente Que lo ayuda Y que este Nunca tiene visión Y que este Incincunciso Y este tipo Todo blau ¿Qué es lo que pasa? A mí me ha tocado El equipo más malo Ese es el equipo Que va a sacar la unción Ese es el equipo Que va a sacar La perfección de ti Ese es el equipo Que te va a entrenar Para que Dios te entrone En el trono Que te tiene que entronar Yo no sé si habrá Alguien aquí en esta noche Que alaba la gloria de Dios Yo necesito Si que vengan La gente aburrida Para esta iglesia Vengan las prostitutas Vengan los homosexuales Vengan las lesbianas Y sobre todo Que vengan los pobres Porque si los pobres llegan Es porque la unción De riqueza Caerá sobre ellos Habrá alguien Que alaba la gloria de Dios Habrá alguien Que alaba la gloria de Dios Si hay algo Que me gusta de Jesucristo Es que donde quiera Que él llegaba Cambiaba Dice la Biblia Que él trastornaba Las ciudades Y los pueblos Gloria a Dios Usted no ve Que a Jesús siempre Los rodeaban Gente enferma Pero que pasaba Cuando los enfermos Los rodeaban Dice que se sanaban Y que pasaba Cuando los pobres Los rodeaban Le hablaba Del reino De los cielos Y que pasaba Cuando venían Los endemoniados Lo liberaba Porque la gente Que te rodea Saca la unción Que tienes adentro Hay alguien Que alaba La gloria de Dios Oh Samalaya Lo que hacía Que Jesús Manifestara La gloria Era la gente Que los rodeaba Hay gente Que dice Yo quiero ver Tu gloria Jehová En un desierto Pero para que Para que la vean Los caballos Jesús no vino Por los caballos Para que desperdiciar Tanta gloria Para que la vean Los burros Y los camellos No La gloria viene Cuando alguien La necesita El poder cae Cuando alguien Va a ser bendecido Bendito sea Dios Hay gente aquí Que no han entendido Su cueva de Adulán Dios te permite Pasar por cueva de Adulán Para que tu identifiques La unción que cargas No, 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 no También porque lo bueno me dicen lo que Tengo y lo malo también me revela La unción que cargo, hay alguien que Encaraba a Dios Hay un pasaje en la Biblia que dice Y vinieron a él todos los enfermos Y el poder de Dios estaba sobre él Para sanar ¿Por qué el poder Estaba sobre él para sanar? Porque había quien sanar Ayúdenme a predicar Sentí un rayo que me cayó encima Me transformaron los ojos Dile al que te queda al lado El poder estaba para sanar Porque había quien sanar Eso mismo se aplica Si él tuviera rodeado de gente ¿Por qué multiplicó los panes y los peces? Porque tenía 20 mil gente con hambre Así que esa gente ninguno necesitaba La oración de sanidad Necesitaba que le llenaran el vientre Por eso que la unción que Ay Dios te amo La unción que él manifiesta Era la multiplicación de panes Porque era lo que Lo que se necesitaba En el momento Mire Donde yo más milagros veo Es donde más lo necesitan Donde más liberación yo veo Es donde más hay gente atada Porque ahí la necesitan ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Métete debajo de los puentes Comienza a buscar a gente que no sirve Comienza a buscar a gente que no Que no vale entrepeso Y tú vas a ver a Dios proveyéndote Y de pronto Va a venir un gringo O va a venir un español O va a venir un salvadoreño Y te va a decir Siento en mi corazón Sembrate cinco mil dólares Y tú decís Gracias Señor Porque con estos cuatro mil o cinco mil Voy a comprar comida Para estos pobres ¿Tú quieres que Dios provee? Busca gente que necesite Provisión ¿Tú quieres ver milagros? Busca gente que necesite milagros Pero sigo La generación de hoy no Muchos lo que quieren es Dame gloria ¿Para qué? Para que me tiren fotos Yo no quiero los colores de la gloria Yo quiero la gloria Hay alguien que alaba a Dios Entonces que la iglesia se ha detenido Y decimos Y oye Y que tenía allí Yávila Que sabían tanta sanidad Porque se metían Donde estaban los enfermos La gente era más Evangelizador Diez años atrás Que ahora La gente iba más A la calle A predicar a Cristo Que ahora Por eso que la gente se queja Pero y que pasa Con el poder de Dios Bueno es que usted no No lo necesita ¿Cómo que no? Porque usted no va Donde lo necesitan Ay Lo mejor que le pasó a David Fue la cueva de Adulán Hay cuevas que nos convienen Porque son las que nos Revelan nuestro llamado O las que perfeccionan Nuestra visión Y voy a terminar con esto Dígale a alguien No te quejes por los que te rodean Si son drogadictos Los que te rodean Dios te ha dado el poder Para liberarlos No abandone a los necesitados Porque ellos Justificarán tu unción Lo voy a decir No abandone A los necesitados Porque ellos van a justificar Tu ungimiento No abandone a los pobres Porque ellos van a justificar Tu riqueza No, 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 no Esto está profundo No abandone A la gente Que está endemoniado Porque ellos van a justificar La unción de liberación Yo sigo paro En esta noche No menosprecie Al necesitado Porque él va a justificar Tu ungimiento Termino Dios no unge a nadie Para ponerlo en un pedestal En pedestal están las cosas De recuerdo Las historias Aleluya En pedestal están los cuadros Mi móvil Recuerdo De gloria pasada Cuando Dios unge a alguien Que fue lo primero Que dijo el maestro Ayúdenme a predicar Cuando desciende De cuarenta días de ayuno Que es lo primero que dice El Espíritu Señor Está sobre mí Y me ha ungido Para Jesucristo dio El secreto Como causar Que la unción Venga sobre ti Cuando hay un para que Sigo paro Termino con ustedes ya Hay humanos Que no se lo puede Explicar mucho Porque Terminan ellos secos Y secando al profeta Yo tengo que profetizarle Alguien que cree En la visión Cuando yo leí eso Ayer en la mañana Le dije Ya Señor Ya no cojo lucha Con multitudes Que nada más Vienen por pan Eso digo No vinieron ustedes Ni por las señales Ni por los milagros Vinieron por el arroz Por eso están aquí ¿No? ¿Cuánto bendicen a Dios? Escuche lo que dice Abacú Y con ello cierro ¿Qué hora es? La nueve y uno Dos minutos más Sigo paro Usted ve El que viene por pan Ya se quiere ir a la nueve y punto Son las nueve y punto Son las nueve y punto Debo costarme las nueve y punto Nosotros lo mandamos mañana Porque esa gente Vienen por pan Los que vienen por señales Y milagros Dicen Hasta que rayen la alba Si no me bendicen A la nueve y uno La nueve y uno Ahí que dice Cuando andaba endrogado No miraba al rey Cuando andaba borracho Ni tampoco Su nombre Mira que te queda Te goza o te goza Mira lo que dice esto Señores Escuchen esta corta enseñanza De tres minutos Le daremos seguimiento En el momento de Dios Escuche esto Abacú 2 dice esto Sobre mi guarda estaré Y sobre la fortaleza Afirmaré el pie Velaré para ver Lo que se me dirá Y que de responder Tocante a mi queja Sigo paro Ah bueno Y Jehová Me respondió Y dijo Escriba la visión Y declara La en tablas Para que Corra El que leyera En ella Están listos Para esto Se lo suelto O no se lo suelto A mi me encanta Que deseen La palabra Porque yo Como hombre De 25 años Y viéndole al Señor En el Evangelio Descubrí Que solo donde Anhelan Las cosas de Dios Donde Dios Las manifiestan Escuche esto Esto es una queja De Abacú Que no hay tiempo Para hablar Pero dice Sobre mi guarda Estaré Y sobre la fortaleza Afirmaré el pie Y velaré Para ver Lo que se me dirá Esto está raro Para ver Lo que se me dirá Pero como que Para ver Lo que se me dice Si yo no veo Por los oídos Para ver Lo que se me dice Porque esa es La gran Manifestación De Dios Que Dios Lo que habla Lo convierte En figura No, no, no Mientras Dios Te va hablando Te va poniendo Una visión Al mismo tiempo Yo no soy El único Que escucha La voz de Dios Mi siervo Irá a las naciones Y mientras Él está hablando De naciones Tú te ves Caminando En las naciones Lo que Dios Habla Lo muestra Lo convierte En visión Pero dice Velaré Dile a alguien No pierda La expectativa Dive Abre tus ojos Cuando estés Orando Mantente Con tus ojos Espiritual abierto Gracias por su entusiasmo Yo le profetizo Al que tenga fe Que se prepare Que abra bien Los ojos Porque va a comenzar A tener visiones Yo no sé Si alguien Quiere esa palabra Aquí Dile al que te Queda al lado Esté expectante Porque vas a ver Visiones Abre tus ojos Porque vas a Visualizar cosas Y ya termino Ya termino Siéntese dos minutos Ya termino Dile al que te Queda al lado Estás listo Porque vas a ver Mire Yo sé que el tiempo Se te está yendo Pero hay algo importante Que va a ayudar A gente aquí hoy Sigo para Como yo puedo operar En cualquier don Que a Dios le placa Manifestar en el momento Resulta que hay un problema Con la gente Y escucha bien Para que Al que Dios le dé El toco En la revelación Va a operar en él Los dones No se forzan Tú no puedes Controlar el don El don te controla A ti Le doy un ejemplo Por ejemplo El don De discernimiento Que se parece Mucho al profético Trabajan junto Por ejemplo Santo No quisiera decir Esto en público Pero Pero lo voy a compartir Porque mi fuente Es Dios Por ejemplo Yo puedo ver Lo que Dios quiere Que yo vea Yo no puedo ver Lo que yo quiero Sino lo que se me muestra Yo tengo que estar Como Abacú Con los ojos Yo no creo La visión Yo solo veo La visión No, no, no Le estoy hablando Sigo paro Por ejemplo En Houston Yo ministré Dos días El domingo Prediqué Tres veces Y en todas las veces Dios me hablaba De la gente Cosas tremendas Mientras yo predicaba Me paré Y le dije Una señora Usted Sufre del corazón Y tiene una condición En ese corazón Usted se está muriendo Usted despierta De noche Así, así, así Le pasa esto Esto, esto, esto Esto Porque la gente Hay algo Que la gente Piensa que profeta Solo el que llama A la gente Por nombre Usted está equivocado Profeta el que Dios Quiere usar A su nombre Dios le ha dado Nombre a la gente Y a otra gente No, pero escúcheme bien Sé por qué A mí no me gusta Compartir estos misterios Porque no me gusta Hablar a la gente De San Brío Que no tenga hambre No, no Y no me importa Si usted va O viene a la iglesia Yo no me gusta Ministrarle A gente que dé la vuelta Y se vaya al baño Y que esté pensando En la cama No, no, no Porque esto me costó Mucho tiempo De rodillas Para yo poderlo ver Para dárselo a alguien Así tan fácil Que lo menosprecie Están aquí Se lo doy No se lo doy Si usted quiere Se puede ir Yo sé lo que tengo Encima de parte de Dios Escúcheme ¿Cómo yo puedo identificar Cuando lo que veo Viene de Dios? ¿Cómo puedo saber Que el don De Dios Está fluyendo? Yo descubrí Que el don No se forza El error De mucha gente Que forza La cosa No, las cosas Son las que te forzan A ti Y yo le dije A esa señora La condición De su corazón La mujer cayó Casi desmayada Bajo lágrimas Resulta que Ella era mamada Del chofer Que me fue a buscar Aeropuerto Y ella Iba a ser operada Al otro día Por el corazón Y le dijo Al hijo Llévame a la campaña Que yo siento Salvadoreña Yo siento Que Dios Me va a sanar Esta noche Y al instante Dios le dice Su enfermedad Y la sana A su nombre ¿Cómo yo puedo Ver eso? Sencillo Yo llego Como predicador Y predico Yo no estoy Buscando la visión Yo no estoy Buscando a quien Hablarle No Yo simplemente Me pongo neutro Acá Y predico Hasta que Me llegó algo Algo que yo No pedí Algo que yo No provoque Algo que yo No planeé Entonces como yo sé Que no viene de mí Yo no lo planeé Yo no lo provoque Yo no lo busqué Entonces yo sé Que viene de Dios Porque me controla Me sigo paro Lo voy a dejar ahí Porque es muy profundo Esa enseñanza La voy a dar después A los líderes Por eso usted ve Que a la mujer del domingo Yo le pude decir El problema con ella Es que ella resistía Al espíritu Y no dejaba Que el espíritu Le hablara Por el engaño Que había tenido Con un hombre de Dios Y cerró su corazón Hasta que yo le dije Dios Algo con ella Tú Y ahí Dios le habló Ustedes vieron la reacción Cuando Dios le habló Entonces resulta Que los túnes de Dios Tú tienes que aprender A dejarte llevar Por ello Tú no ves Que cuando el espíritu De Dios Venía sobre ellos Lo movía Ellos no movían Al espíritu Era el espíritu Que lo movía a ellos Ellos estaban ahí Esperando ese movimiento Siento que alguien Se me fue A su nombre A su nombre ¿Cuánto me dicen Adiós? Entonces Por ejemplo Mire El miércoles pasado Le estoy dando un ejemplo Yo escribí algo aquí ¿Verdad? ¿Sabe que yo escribí Tu sanidad? Usted hermana Yo le escribí Y se me olvidó Leela Pero a Dios no se le olvidó ¿Cómo yo pruebo? Y esto va a ayudar A alguien A no cometer errores ¿Cómo yo pruebo Que lo que recibí En el carro Mientras manejaba En el hotel Mientras oraba En el baño Mientras me bañaba O en la cama Mientras dormía Porque la visión Viene cuando ella Quiera donde quiera Tú a veces Ves en un avión Así muy tranquilo Mirando una película Y de pronto ¡Pum! ¡Shop! 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 ¡Pum! Y vuelven y dicen ¡Wow! Va a pasar esto Va a pasar esto Va a pasar esto Porque es sobrenatural Entonces yo escribí La visión Las visiones se escriben Entonces yo le escribo Y la pongo ahí Yo pruebo a la visión Y le digo Visión Si tú vienes de Dios Acuerda Revelate En el momento Que tiene que revelarte Y yo me olvido De lo que escribí Predico Y estoy llorando Hasta que viene la visión Y me dice Recuérdate de esto Ok es de Dios Y exactamente pasa Estoy revelando algo Que Satanás Va a atacar Pero yo sé Que a alguien A alguien El Señor Ayudó a entenderse Esta parte De la predicación No fue para todo Fue para alguien Específico Que está aquí A quien Dios Lo ha llamado A un nuevo tiempo Pero no sabía Cómo entrar Ese nuevo tiempo No sabía Cómo ministrar Ese nuevo don Y vas a entrar Porque acaba De entender Algo que no entendías Bien Vamos a dar Gracias Y vamos a orar Solo le voy a toque Esta parte Dios le dice A Bakú Mira la visión Y escríbela En una tabla No sé usted No está aquí todavía Diga conmigo Hay que escribir La visión Dígale Hay que escribir La visión Y dígame Hay que hacer Tres cosas Con la visión Para que se cumpla Cuatro cosas ¿Se la digo O no se la digo? Anímeme Porque no me siento Muy animado Con ustedes Hay cuatro cosas Que hay que hacer Con una visión Para que llegue Al cumplimiento Para que llegue Al presente La manifestación A la materialización A la realización A lo visible Pregúnteme ¿Cuáles son pastor? La acabo de ver ahora Cuatro cosas Primero Tiene que ser vista Por alguien Nada Se manifiesta Si no he visto Por alguien Aleluya ¿Están aquí? Por eso es importante Mantener los ojos Limpio 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 De pecado Para poder ver Las cosas santas Porque no va No vas tú Mirando pornografía De pronto Tuve una visión No pasa Los ojos Hay que limpiarlo Porque si tu ojo Es malo Por favor No me ataque Que quiero predicar más Si tu ojo Es malo Todo tu cuerpo Estará en tiniebla Di conmigo La lámpara Del cuerpo Es Así que el día Que quiere ver Solo tiene que Prender tu lámpara Hay cosas Que existen En la oscuridad Pero no son reveladas Porque no hay luz Pero cuando Se prende la lámpara Tu ve las cosas Que no se veían Así que hay cosas Que tu la puedes ver Si solo Trabajar En tus ojos Di conmigo La visión Tiene que ser vista Cuatro cosas Para que la visión Se realice Tiene que ser vista El problema Es que hay gente Que la ve Pero no sigue La segunda parte Tiene que ser vista Segundo Tiene que ser declarada José vio estrella Pero luego Contó lo que Suelta el miedo Y declara Lo que viste O mal oye esto En el mundo espiritual Hay una ley Que rige Y es que en el mundo espiritual Las cosas se forman De acuerdo a como Se declaran El principio De la creación Viene porque Alguien dijo Sea La luz El poder De declarar Lo que ve Atrae los ingredientes Y la materia Para hacer realidad Lo que viste La materia prima De la creación No es arena Ni es agua Es palabra Declarada Sea la luz Sigo aquí O paro La visión Necesita cuatro cosas Para que venga A la existencia Dile a alguien Tienes que verla No puedes inventarla No puedes decir Ya me ve Déjame yo inventarme En un carro En un carro del año No Porque la visión Tú no la creas La visión la crea Dios Tú solo la ve Tiene que ser vista Tiene que ser declarada Habacú Declara lo que ve Segundo Tiene que ser escrita Alguien tiene que tener Un historial De lo que vio Por eso hoy en día Tú conoces A Génesis Porque un anciano Con cuarenta Allí Cuarenta noches Lo ¿Cómo conocemos A Génesis Al principio Los teólogos Dicen de dos formas Se escribían De tiempo en tiempo Y se guardaban Los escritos De la primera O la segunda El segunda forma En cual Génesis Es revelado Dicen Que fue porque Moisés Los cuarenta días Dios le reveló Génesis Como sea La visión es que Tú sabes Que Elías Vio nubes Porque alguien Entonces Cuando tú no Escribe lo que ves Deja tu generación Enana Tu generación Tu generación Futurita Tiene que leer Lo que tú hiciste Y lo que tú viste Sigo paro Di conmigo Tiene que ser vista Tiene que ser declarada Y tiene que ser escrita Escribe lo que Dios Te dijo Escribe lo que Dios Te dijo Declara lo que Dios Te dijo El diablo Tiene que oír Lo que Dios Te dijo Para que Él Se ensanche Contra ti Y acelere El cumplimiento Habrá alguien Aquí que alaba Dios Los que te aman Tienen que saber Lo que Dios Te dijo Y los que te aborrecen Tienen que saber Lo que Dios Te dijo Para que te vendan Rápido Y te lleven Al lugar Donde va a cumplir La visión Tú tienes que declarar Lo que viste Así que Mira Esa gente De boca callada Se termina En esta casa Está prohibido Gente callada Yo quiero gente Que declare Gente que grite Que le grite A los vientos Lo que Jehová Le ha dicho Le ha revelado Sigo paro Sigo paro La visión Que no se declara Es una visión Incompleta Es una visión Que se atrasa Lo que tú dices Que Dios Dijo Se acelera Ahora más Anda La vaquilla Camina En el espíritu Porque no estoy En lo natural Ahora mismo Sata La maja Yo Lo que Dios Me dice Que está haciendo Ahora Me dice Te tengo Como una brocha Y le pregunto A mi espíritu En el tiempo Mi alma Me paro En el tiempo Antes de hablar Con usted Y le pregunto Entre el cielo Y la tierra Dios Que me dice De una brocha Me dijo Estoy desempolvando Visiones Sin cumplimiento Contigo Sigue predicando Señor Pero me atormenta El tiempo Porque la gente Se quiere ir La gente Que se vaya El que no quiere Que desempolven Su visión Pero no me detenga Los deseos De los que quieren Ver visión cumplida Porque dos o tres No quieren verla Hay alguien que alaba a Dios Esta noche Dios va a desempolvar Va a quitar El polvo De sueños Y visiones Y profecías Que tienes dentro De tu espíritu Dios va a desempolvar Cosas aquí hoy La visión Se tiene que Declarar Motosacayama Tienes que Declarar Yo dije El miércoles pasado Mayra Hazte un diseño Que diga Domingo de gloria Y que vivimos El domingo Parte de gloria Están aquí Ustedes hoy Tu tienes que Declarar Lo que ves Si Dios Te dijo Que va A México Declara Hacer a los vientos Díselo a los vientos Díselo al diablo Díselo a los brujos Díselo a los amigos Díselo a todo el mundo Si Dios dijo Que va a hacer algo contigo Díselo a mí Me dijo Que va a hacer esto contigo Yo vi una visión Con mi mañana Yo vi una visión Con mi abuela Yo vi una visión Con mi tío No te calles No te calles El silencio Le da lugar al diablo La Biblia dice Mientras calles Me envejecieron mis huesos No te pongas vieja por dentro Porque date callada Rejuvenécete Hablando Rejuvenécete Abriendo la boca Declara lo que ha visto Abacú declarala Declara Oh Declarala Sigo paro Siento que casi No hay humano aquí Yo sé que la gente Está diciendo Pero ¿y por qué Él dice que Que humano Que no hay humano Si todos somos humanos Si Jesús era un humano Se veía humano Pero dígame Que humano Camina sobre el agua ¿A qué humano El viento le dice Dígame Hay gente Que parecemos humanos Pero no vivimos Como humanos Los humanos Viven por El estómago Por el techo Y por lo seguro Los que viven Fuera del humano Viven por la visión Usted quiere saber Si hay alguien Que Está en lo humano Pero vive Fuera del humano Cuando la visión Se acaba Él se muere La gente Que está Fuera del humano No respira Por comida No vive Por América No vive Por residencia Vive por la visión Vive por los sueños ¿Hay alguien aquí hoy? Dí conmigo No te calles Los sueños Deja de callar Lo que Dios te dijo No ¿Y qué dirán? Que diga el diablo Lo que quiera Tú di lo que tiene que decir Tú di lo que tiene que decir Dí conmigo Tiene que ser Visto Tiene que ser Declarado Y tiene que ser escrito Toma profundo ahora Tienes que ser escrito Pero falta la cuarta cosa Que sin eso No va a pasar nada Dí conmigo Y tiene que ser ¿Qué? Alguien diga Aleluya Aleluya Aunque Oiga esto Declara la entabla Para que Corra El que la leyera Tienes que correr Por la visión Si no está dispuesto A trabajar Por lo que viste No le pida a Dios Que lo realice Tú solo tienes derecho A ver el cumplimiento De aquello Por lo cual está dispuesto A trabajar Corre por la visión No, 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 no Corre por la visión ¿Qué están aquí? Corre por tu visión Sal corriendo Corre Por eso es que tú Hay padre Dayana Lo suelto, lo suelto, lo suelto Por eso es que tú ves Que cuando el diablo Se le meta A la esposa de Potifar O se digo Yo voy a correr Por la visión Yo voy a correr Por esta visión Porque yo tengo Que verla cumplida Hay alguien Que alaba a Dios Corre el pecado Por esa visión Que tiene